Tuvimos 107 egresados, muy buen número. Tuvimos generación de la licenciatura en la intervención educativa, la décima generación. Ahí se titularon vaya 20 personas. En la licenciatura en psicología educativa egresaron 54. Esta fue la cuarta generación. Y también en la maestría en educación básica tuvimos dos generaciones, la quinceava y la dieciséis. Ellos son maestros en servicio que estuvieron aquí dos años preparándose con nosotros. Y bueno, ya culminaron también su plan de estudios. En total fueron 107 egresados. Y nosotros pues muy contentos porque tuvimos un buen presidio. Nos acompañó nuestro jefe, nuestro director de formación que vino desde Ciudad Victoria. Autoridades aquí locales. Y pues muy lucido el evento, de mucho nivel. Y estamos muy contentos de estas generaciones que ya están listas para el paso que sigue.